¿Qué es la política social? Una de las enormes paradojas que sufre el contribuyente argentino en este país que tiene un gasto público enorme, un nivel de presión fiscal también enorme y una política social completamente desacertada, una política social, recordemos, que inició Dualde, que acentuó muchísimo el kirchnerismo y que ahora en parte es mantenida por el gobierno de Macri y esa paradoja, decíamos, tiene que ver con que los contribuyentes argentinos financiamos a la policía, a las fuerzas de seguridad para que controlen la calle, para decirlo de alguna manera, pero tienen que controlar de personas que también son financiadas por el Estado, los grupos piqueteros y estos, en algunos casos mal llamados, grupos sociales que en realidad son grupos políticos encubiertos. Entonces, de un lado está la policía y las fuerzas de seguridad financiadas por los contribuyentes. ¿A quién tienen que controlar en la calle? A personas que también están financiadas por el contribuyente. Algo verdaderamente absurdo, ¿no? Por supuesto que tiene que haber política social, pero la política social tendría que estar apuntada a apoyar a líderes sociales, a personas como Margarita Barriento, para dar un ejemplo, pero no a personas como Pérsido, Pérsico, Grabois, que son en realidad líderes políticos encubiertos, que hacen política con los medios del Estado, con los fondos que le transferimos los contribuyentes. Y están ahí, en las calles, muchas veces de manera muy agresiva y tienen que ser controlados, insisto, por la policía y la fuerza de seguridad, a las que también, obviamente, financiamos los contribuyentes. Urge cambiar la política social en la Argentina, urge eliminar a estos grupos intermediarios, la ayuda social tiene que ser directa entre el Estado y la persona que la necesita. Urge establecer, como hizo incluso Brasil con un gobierno socialista, contraprestaciones, contraprestaciones aunque sean mínimas, que la gente tenga que contraprestar algo por la ayuda social que recibe, sea garantizar que sus hijos van a la escuela, sea algún tipo de trabajo social, y además eliminar esta idea de que esa ayuda es por tiempo indeterminado, en ningún lugar es por tiempo indeterminado. Todo esto perjudica, por supuesto, al país, especialmente a los pobres. Lo que hace este sistema social es consolidar la pobreza estructural. Por eso Argentina tiene cada vez un porcentaje mayor de pobreza estructural, porque la política social incentiva eso. No incentiva generar trabajo, no incentiva generar emprendimientos, no estimula, digamos, a la gente a salir de la pobreza. Ojalá este gobierno o el que venga empiece a afrontar este tema que, como decimos, lleva mucho tiempo, lleva desde el principio del 2001 o 2002, podríamos decir. Lo inició Dualde, fíjense que los piqueteros y todo este modelo de piqueteros financiados empezó con Dualde, lo profundizó muchísimo el kirchnerismo tratando de manejar a estos grupos, y ahora el gobierno de Macri no lo ha podido controlar aún. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!